YouTube, Facebook, Instagram desde hace tiempo ya nada es igual tú eres lo mismo y me tratas mal y en mi Dios te podría curar cuando te quise y te quiero todavía adiós, amor, me voy de ti y esta vez tú a las que no me dejó si no hace atrás porque sería fatal adiós, amor, yo fui de ti el amor de tu vida me hiciste otra vez, me hiciste que no me duele perderte te resignaré a olvidarte porque la cagaste porque la cagaste adiós, amor nos vemos desde hace tiempo ya nada es igual tú eres lo mismo y me tratas mal y en mi Dios te podría curar cuando te quise y te quiero todavía adiós, amor, me voy de ti y esta vez para siempre me hiciste más atrás porque sería fatal adiós, amor, yo fui de ti el amor de tu vida me hiciste otra vez, me hiciste que como me duele perderte me resignaré a olvidarte porque la cagaste 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 la cagaste la cagaste la cagaste la cagaste